Saludos Interruptas, aquí es su amigo Rogelio con un nuevo video y en esta ocasión, siguiendo con la serie de profesiones para estudiar estoy con un fotógrafo profesional que nos va a platicar acerca de este maravilloso mundo que es la fotografía Bueno, estoy aquí con mi amigo Ángel Reyes, es un amigo que conozco de toda la vida y pues me parece una persona muy profesional y una persona a quien le gusta realmente su trabajo y por eso creo que es un buen ejemplo para que nos explique qué es lo que hace un fotógrafo profesional Bueno, buen día, antes que nada quiero agradecer los piropos que mi amigo me acaba de hacer Bueno, primeramente lo que hace un fotógrafo profesional la palabra profesional es ganar dinero porque eso es lo que te orilla primeramente a desarrollar algo como la fotografía o como cualquier profesión o como cualquier, este, ¿cómo le llaman?, un oficio primeramente pues lo que te induce es que necesitas ganar dinero y hay muchas más cosas obvio, entra el ganar dinero pero también para que puedas ganar dinero necesitas tener el gusto la pasión, el amor y en mi caso parece que va por ahí bueno, oye, ¿cómo fue que tú decidiste meterte en este mundo de la fotografía? ¿cómo llegaste realmente a querer ser un fotógrafo? bueno, como muchos trabajos hay familias en las cuales, por ejemplo, cuando tú ves que alguien es pianista cuando ves que alguien es futbolista, cuando tú ves que alguien es comerciante es porque alguien en la familia es comerciante, futbolista, artista y en mi caso es algo similar yo crecí en una familia de fotografía y empecé, como todos levantando papelitos y llenándome de todo lo que es cámaras que no sabes qué es, pero ahí están y así es todo, es toda una vida en la cual, este, pues te vas llenando, ¿no? te vas llenando de todo eso y te vas, como dicen, empapando primeramente es todo es empírico pero yo llegué así no es porque yo dije ¡ah! ahora voy a ser fotógrafo no, 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 realmente al final de cuentas cuando yo ya empezaba a manejar el ramo de la fotografía esa no fue mi primera opción mi primera opción era ser ingeniero si yo hubiera sido ingeniero lo más seguro es que yo hubiera sido un gran fotógrafo y por ahí sale entonces yo inicio en esto saliéndome de la fotografía ya sabes que en las familias pues tú eres el el ayudante el IBM y todo eso llega un momento en que sin querer sin querer como todas las cosas por eso me dedico a esto porque sin querer este se te va metiendo en la piel todo, o sea, se te va metiendo y tú no te das cuenta entonces resulta que cuando tú absorbes todo en tu cuerpo en tu mente absorbes esa profesión ese oficio sin darte cuenta dices pues de esto puedo vivir y es porque te gusta primeramente es porque te gusta porque tú puedes dedicarte a hacer lo que sea pero si a ti no lo haces con amor realmente a lo mejor igual al igual y si por ahí le pegas y le haces pero si no si no tienes ese amor para lo que sea no pasará de que de que te tropieces y ya ahí ahí lo dejas bueno, yo quisiera contarte muchos más la verdad que es mi vida en la fotografía es yo siento que para mí fue ha sido muy emocionante y ha sido algo que yo estoy enamorado de la fotografía quizás no he ganado lo que se debería de ganar pero yo manejo mucho eso en mi perfil que soy lo que soy y soy lo más honesto posible para empezar en mi vida y también para mis clientes siendo honesto bueno pues bueno ahí está una de las frases que yo manejo tan es así que mi frase preferida en la fotografía aquí en mi negocio en el negocio de la familia es tus sentimientos en imagen eso yo sé que por ahí existe sé que son palabras que son sentimientos hay una imagen existe la no sé qué quieras decir en pero pero yo la hice para mí entonces yo lo que quiero decir con eso es que yo cuando tomo una foto cuando capturo una imagen yo trato de que trato de que diga algo hablamos de las cosas las imágenes que hablan no las imágenes que me dan de comer todos los días esas que a poco no me pueden decir mucho más que un gesto de pero no porque son formales pero las imágenes que tienen que contar algo que hablan son las que hay que meterle el corazón las que son más artísticas dicen las que las que llenan tu ego las que llenan tu la que llenan lo que le llaman arte dicen ay mira que foto ay mira eso cuando una fotografía te dice algo es porque te habla te llama te dice bueno sé que estoy esa persona que tomó esa imagen y que a ti te captura te atrapa no es porque le aplastó al botón porque muchos somos aplastabotones o sea si 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 nada más le aplastamos y pues la imagen sale total esa cosa ya nada más le aplastas le modificas y le dices hazte así hazte así y ya pero una imagen que cuenta una historia con una imagen si tu cuentas si tu a esa imagen le escribes hasta un poema le puedes hacer hasta te hace llorar esa es la fotografía oye y que actitudes o actitudes debe tener una persona que se quiera dedicar a a esto de la fotografía en cualquiera de sus ramas ¿no? como negocio como arte como distracción como hobby que actitudes debería tener antes las las aptitudes pareciera que nada más nacían en una familia de fotografía porque eh no sé si alguna vez supiste de de ah este es fotógrafo ¿no? y veías es que su abuelo es que su papá normalmente la fotografía si fue no sé porque era como era como algo cerrado antes no cualquiera podía ser fotógrafo como no puedo ser médico o sea puedo ser yerbero pero no puedo ser médico no puedo sacar muelas puedo sacar un diente lo amarro y lo jalo pero así no es ¿no? entonces antes yo creo que la fotografía este era cerrada era como eh así muy familiar y porque se pasaban los se pasaban los como lo que tú habías aprendido así de familia a familia como herencia vas detectando quien ya por lo regular se hace porque porque es un modus de vivir entonces ahora en la actualidad ah bueno yo ya crecí ya me estoy encogiendo ya la edad no está cayendo mire ya está el pelo se no está cayendo jajaja ah ni me digas que me digas como la gasolina bueno tú naciste así pero yo no entonces ya el pelo se está pintando blanco no es que me lo pinte es que así es en la actualidad eh por ejemplo yo me dedico a la fotografía que da de comer así le llamo yo la que da de comer la que me da de comer todos los días hay fotografía que te llena a mí me llena la de identificación la de titulación y todo eso pero la fotografía que verdaderamente me llena es un cierto tipo de foto que entran para mí dentro de las cuestiones que dicen ah es que eres un artista bueno muchos ahora en la actualidad eh son jóvenes algún día fui joven por ahí yo empecé pero en la actualidad ahora pareciera que que fotografía dedicarse es agarrar un celular o o una cámara es una cámara la cámara prácticamente ya casi y nada más la aplastas y te dice este hey hey no le muevas nada ya nada más aplástale pareciera que así es existen ya programas antes no existían porque yo yo maneje todo lo que es desde desde que tú imprimías al sol por ejemplo había un papel que tenías una prensa la destapabas la destapabas le hacías tantos segundos y la pones al sol y y sacabas la imagen yo desde ahí vengo desde preparar con hiposulfito este con 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 este ya está se me olvidó el sulfito hiposulfito hipoclorito o sea preparaba yo mis fijadores preparaba yo mis reveladores me entienden ahora la gente pues pues ya nada más este pues ya nada más compras bueno yo también ya nada más lo compro pues ya es una es una tontería también quererlo hacer ya no ya no bueno pero en la actualidad los jóvenes tienen esa facilidad de que en el mercado ya está todo a la mano es más ya ni te mueves ya nada más hasta esas cosas ya te aplanan de que ni siquiera te quieres mover para hacer algo ya todo de aquí hasta te arrastras para ir para allá y para ir para acá no? entonces ahora por ejemplo ya está por teléfono hey quiero este producto y ya hay más ya llegó ok hey y ya y más no hasta aquí nosotros antes pues eso no era entonces ahora la gente que se dedica a esto es fácil el problema el problema está en que si tú crees que nada más con que le aplastas haces la foto y crees que con eso no es suficiente si tú no le metes lo que de verdad vale en una fotografía en un carpintero con un electricista alguien que barre si tú no le metes lo que se llama amor cariño pasión y de verdad quedar satisfecho con ti mismo no con no yo tengo esa política a mí no me importa el cliente fíjate fíjate soy fuerte a mí no me importa el cliente esa es una manera de pensar pero desde luego que sí me importa pero yo siempre he dicho yo hago el trabajo porque al final yo lo hago entonces a mí me importa que el trabajo a mí me guste si a mí me gusta con todo respeto el cliente es para mi segundo término y muchos me dicen ay qué payaso no simplemente porque para que quede a tu gusto para empezar tú vienes es porque te gusta lo que yo hago entonces entonces lo que tú ves es lo que yo hago que sí que te gusta entonces lo voy a hacer como a mí me gusta porque vienes porque aquí te gusta como lo hago cómo salen pero eso lo hago yo y todo lo hago yo ni siquiera no o sea hay detallitos que no pasan por mí pero todo pasan por mi mano si a mí me gusta pues a ti te tiene que gustar luego entonces entonces yo cuando digo no me gusta y bueno ya no hay para atrás hay que entregarlo si supieras la vergüenza que me dan una vergüenza una una pena que me da pero hay que entregarlo ya ni para atrás o sea como le digo espérenme que no me gustó o no ya oh qué bien y yo no estoy contento y la gente está contenta porque la gente está contenta está acostumbrada a que reciban eh ciertas cosas no lo que creen que es pero yo digo esto no quedó bien aquí me faltó quitarle tantito ponerle tantito entonces entonces a mí siendo que a mí me guste si el cliente dice que no le gustó no me siento mal me siento digo yo perfecto porque para que a ti te guste a tu manera tienes que venir conmigo y tienes que sentarte conmigo y decirme que quieres y sabes cuándo vamos a terminar nunca por eso es que al cliente no se le da a escoger bueno aquí aquí en las cuestiones así entonces en la actualidad pareciera que todo es más fácil más fácil y ahora por ejemplo hasta recibo críticas porque dicen ay tus fotografías son ya de las que son pasadas entonces yo les digo sí está bien yo no puedo competir porque porque yo me dedico a un ramo y la fotografía nunca es pasada la fotografía ya está entiendes la fotografía ya está y te habla entonces yo me dedico a ganar dinero para mantener a mi familia si tú quieres que yo haga arte efectivamente tengo amigos que hacen arte y ganan muchísimo dinero porque al final de cuentas una profesión es para ganar dinero claro porque ya después cuando tienes mucho dinero bueno pues ya regalas por mientras tengo que comer pues es así no sé si te contesto entonces en la actualidad los jóvenes tienen muchas oportunidades ya hay escuelas antes no había escuelas tú ibas a cursos por ejemplo yo me chutaba a México cada mes iba a la sociedad mexicana de fotógrafos profesionales yo sub inscrito fui a cursos participé iba mucho a Puebla bueno ya que tú eres de Puebla por si no sabían ya lo eché de cabeza él dice que es de Nueva York pero pero yo sé que él es de Puebla ahorita pero en realidad es de muy lejos entonces yo cursos por ejemplo estando en Puebla alguien que conozca Castellán Genaro Abel recibí cursos y los que lo conocen dirán a Chihuahua ¿no? que es un extraordinario y para mí es yo siempre dije es el mejor del mundo ¿me entiendes? aunque yo conocí maestros americanos y venezolanos y todo y fui asistente alguna vez en un seminario este tengo amigos que siendo trabajadores de un bar fíjate hay ahorita que dices que me preguntas de de para hacer esto ¿no? pero que hace esto este yo yendo a cursos yo un amigo me daba oportunidad de llegar a su casa a Puebla ese ese amigo tenía un amigo dijera adiós bendir a Jesús los amigos de mis amigos también son mis amigos entonces se volvió mi amigo este amigo trabajaba en un bar nada que ver con fotografía menos que te cuento alguna vez pasó el tiempo yo dejé de asistir empecé a trabajar había que lo que aprendes según tienes que llevarlo a la práctica y realmente es este para hacerlo bien al paso del tiempo ¿qué te crees con este amigo? pues una vez hubo una una convención en Puebla que ha habido muchas en una convención ¿quién crees que fue el presidente? de esa de ese momento o copresidente o vicepresidente o pero picudo o arriba el amigo que no se dedicaba a la fotografía ajá ¿pero por qué? pues porque se dedicó a la fotografía porque él traía sin saberlo yo me imagino ese don de hacer fotografías que hablan que cuentan historias ahora ya agarran se ponen un tutorial y dicen ah mira pero no saben que en verdad lo que tienen que ver es que cuenten una historia porque nada más plasman lo que ven entonces tienen que ver yo entiendo que también hay muchos que sí de verdad casi la mayoría son muy buenos muy buenos y así esa historia de este amigo es fantástica de este amigo fantástica y yo la verdad tengo un amigo de Puebla que de verdad hace unos trabajos maravillosos que yo no hago yo no me dedico a eso yo tengo toda una vida dedicando a la fotografía haciendo lo mejor que puedo allá afuera están pero este amigo hace unas fotos que yo no tengo ese don ellos ven el arte donde yo no lo veo yo lo veo y volteo y digo yo ¿dónde la toma? y eso la toma y digo oye ¿dónde estaba? ellos ven ¿entiendes? ellos porque ellos aparte pues práctica y estudios y empezamos juntos fíjate pero yo me dediqué a lo básico y él se dedicó al arte bueno ya es maestro creo que ya es maestro yo no yo concurse alguna vez y me deprimí porque me tacharon feo no califique mal pero un amigo me dijo yo metí la primera vez si no me dieron tantos puntos como a ti pero bueno así en realidad entonces ahora los jóvenes la verdad que tienen mucha oportunidad la verdad tienen mucha oportunidad y ahí están las cosas ahí están ahí están nada más hay que hay que esa chispa que ya ves que luego una chispita y yo ay yo quiero hacer esto sí 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 que descubran que no y la fotografía es hermosa como todo como todo ¿no? como policía como bueno policía ahorita no ahorita no creo que policía no ese lo quitamos de horadito porque ese sí estaba muy peligroso como un médico no creo que tampoco mi hermano ahorita estamos en época de covid así es que creo que ese no como ser el presidente de la república ay ese creo que tampoco mala idea mala idea pero bueno pero la fotografía es lo más hermoso y encima de eso te da de comer muy bien la última pregunta sería ¿qué recomendación tú le darías a las personas que tienen ese interés de dedicarse a la fotografía? yo por lo regular a yo quizás la edad a cuando jóvenes no han llegado y me digan me dicen ay yo quiero ser fotógrafo a veces es por sentido común ¿no? y porque pues no no lastimar porque creen que lastiman ¿no? pero y a veces si te puede ¿no? decir ay se va a ponerle aquí enfrente ¿no? o porque llega la juventud y como algún día yo fui o sea este no duermes y estás inventando ¿no? pero en realidad de esto se trata de ganar dinero así es que este yo yo siempre les he dicho a los jóvenes que voy a hablar como foto por fotografía pero yo siempre se los digo para lo que quieran para lo que quieran yo siempre les digo estudien 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 ¿qué? estudien 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 lo que sea oiga que yo quiero ser no sé pero no la hay aquí o no tengo los recursos estudien donde estés estudien porque una mente preparada una mente con conocimientos te abre la mente para realizar muchas cosas yo lamentablemente no terminé mi carrera yo quería ser ingeniero civil estudié en la Universidad Veracruzana algo que yo lamento mucho es que a mi familia ah bueno eso ya es cuestión más que nada de como un regalo para que se sintieran bien es que en mi en lugar que dijera FP F.P. que es futuro profesional dijera ingeniero punto F.P. que al final de cuentas no pues no tiene tanta importancia pero estoy seguro que si hubiera sido ingeniero hubiera sido un profesor hubiera sido químico hubiera sido arquitecto bueno arquitecto químico si hubiera terminado mi carrera lo más seguro es que estuviera yo mejor preparado para la vida quizás no hubiera sido fotógrafo pero pero parece que no porque cuando tú ya lo traes lo traes si hubiera sido como lo que soy lo más seguro es que hubiera sido exitoso entiendes porque porque quieras o no si tú no tienes los conocimientos de conocimientos básicos si no tienes conocimientos de contabilidad afortunadamente yo estudié en una carrera corta de contabilidad si no tuviera no tuviera la manera de administrar de saber cómo desarrollarte de saber hablar de saber presentarte presentar tu negocio pero si tú no tuvieras esa preparación lo más seguro es que no es que seas del montón y tampoco está mal tampoco está mal pero la cuestión está es que en la vida es es así ¿no? así como como nos enseñan ¿no? los que nos motivan ¿no? ve subiendo ve subiendo ve subiendo y trata de subir ¿no? y te están duro y dale que tienes que llegar al éxito y al final el éxito no es otra cosa más que sentirte bien realizarte pero siempre los conocimientos amigos amigos jóvenes no tan jóvenes yo siempre les he dicho estudien lo que sea lo que sea lo que sea quieren vender cacahuates estudien porque el que el que se estudia el que se prepara no va a vender cacahuates en bolsitas va a vender cacahuates por toneladas quiere ser fotógrafo estudien así es estudiar lo que sea lo que sea menos religión hay cosas que son tabú pero estudien 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 y verán que las cosas se van a dar como como dijeran es que tuve suerte no 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 la suerte es que tú la tienes tú la traes o sea tú tienes tú tienes ahí entonces tu respuesta es estudiar 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 muy bien bueno por respecto de lo que decías la suerte suerte se llama cuando se reúne la capacidad con la oportunidad o la preparación con la oportunidad pues bueno ángel muchas gracias no al contrario y disculpen si algo salió mal por ahí si dije algo mal y si no les pareció bueno pues se la chutan porque es que así soy y quisiera estallarme contar mi vida y sentir que como como es esto es una cosa maravillosa y bueno estamos pasando por una situación muy difícil y seguimos escondiditos resguardaditos porque ya a esta edad la verdad nos llega a caer esa cosa y más vale que no porque pero si estoy agradecido la verdad que me hayas dado esta oportunidad es un honor para mí es un honor y quisiera verme en la tele que yo soy de esas personas que no me gusta verme en serio a mí no me gusta ni dar mi nombre ni verme en el espejo y me tengo que ver es porque tengo que ver que no me no esté yo mal peinado para que no salga yo tan feo más feo de lo que ya está aún y muchas gracias y estamos para servirles en fotografía profesional Reyes Landa juntito juntito muy bien perfecto pues ahí lo tienen amigos es otra excelente opción para si se quieren dedicar a la fotografía ya escucharon cual es la recomendación estudien para que lo puedan hacer eso es todo muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente saludos hola amigos estamos en fotografía profesional Reyes Landa de la cual soy propietario de la cual soy el creador y nos encontramos en este momento en un rincón en un rincón que algún día yo quise dedicarlo a a las cosas que ya pasaron y una de las cosas que ya pasaron y que fueron parte de mi vida parte de mi entrenamiento parte de lo que soy es lo que están viendo aquí esta es una cámara es una cámara por los que por si alguien no las conoce todavía sirve todavía tengo material pero en la actualidad pues ya ustedes saben que todo ya es digital o la mayor parte con esta empecé mi vida en la fotografía y la mantengo como me la han querido por ejemplo comprar y realmente para mí tiene un valor muy estimativo la verdad es un valor que que bueno lo quiero tener aquí como recuerdo para los jóvenes para que vean que en algún momento existieron estos celulares digo no es celular pero porque es cámara pero para que vean que cómo se trabajaba antes vean vean cómo era esto todo este armastrote se requería para tomar unas infantiles era todo un choro esto antes era ser fotógrafo en la actualidad bueno pues parece que todo es más fácil pero bueno no tienen la culpa de que la tecnología avanzara y bueno también nosotros ya la aprovechamos estamos en fotografía profesional Reyeslanda en algún momentito les vamos a mostrar qué es lo que hacemos nuestro trabajo y lo que ven es lo que hacemos no más esto es lo que nosotros producimos y es lo que hacemos con mucho amor y bueno estamos aquí en la en la parte más importante de un negocio de cualquier negocio que es donde atendemos a los que nos dan de comer que son los clientes si no los atendemos bien pues lo más seguro es que digan bye bye se vayan al de enfrente y aquí es la parte en donde primeramente captamos a los clientes les ofrecemos los servicios por lo regular aquí ya somos conocidos tenemos vamos a cumplir 11 años pero ya me dedico aquí en esta zona de Martínez de la Torre Veracruz tengo aproximadamente dedicándome por mi cuenta tengo 34 años 35 años por lo tanto para aquellos que se quieren dedicar a esto es que hay que trabajar todos los días y en un principio hasta los domingos los trabajos que ustedes verán son trabajos de clientes bueno ahí está mi hija esa de negro es mi hija pero los trabajos que están ahí son de clientes cuando los clientes nos dan permiso los exhibimos bueno aquí nos encontramos ubicados exactamente en el centro de la ciudad de Martínez de la Torre Veracruz a los que no conocen Martínez les diré que es la ciudad más bella del mundo es el lugar donde el calor no importa hace 40 grados 35 mucha humedad es muy bello Martínez de la Torre es conocida como la capital mundial de los cítricos si es que es un lugar bello para nosotros que vivimos aquí estamos ubicados exactamente en el centro a un ladito del parque estamos en avenida Ávila Camacho número 110 pasaje San Francisco y estamos para servirles lo que se les ofrezca y lo que no bueno también pueden venir a platicar como aquí mi amigo muchas gracias gracias